Muy queridos hermanos, estamos próximos a la Navidad. El pesebre nos regala esa delicadeza de Dios. Es como una nueva caricia que nos hace nuestro Padre Dios en este tiempo de pandemia. Con el pesebre recordamos que Jesús se hizo niño, se hizo frágil. Como uno de tantos, como esos que se están gestando en los santuarios de la vida, que son las madres. Que el Señor que viene a salvarnos, que también nos sana, nos perdona, sea también una gracia en esta Navidad para no perder el aliento y la esperanza de permanecer unidos. Y muy fuerte. No sabemos lo que va a tardar esta pandemia. Lo que sí sabemos es que con Él lo podemos todos. Que el niño Jesús sea la alegría en el hogar de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.